En la boca está el poder de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en la boca hay un milagro. Amén. Dese aplausos para todos los que nos están sintonizando a través de cualquiera de los medios en que llegamos hasta su casa, gracias por permitirnos estar allí. Bien, pueden tomar su lugar. Mateo 20, 20 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando leemos esto, encontramos acá a dos jóvenes apóstoles, pastores, ministros, que van donde Jesús a pedirle algo, porque hay un evangelio que dice que ellos lo pidieron y acá que la madre lo pidió. Entonces a mí se me hace que cuando ellos no lo lograron, llevaron a la madre. No sé si usted es de las parejas que cuando tiene que pedir algo que duda que le vayan a decir que sí, le dice a su mujer, mira, pedilo vos. Ah, porque a una mujer no le van a decir que no. La verdad que hay algunos que lo han hecho. Pero aquí la madre llega y le pide algo a Jesús y no sabe ni qué está pidiendo, le dijo Jesús. Le quiero que noten algo acá. ¿Cuántos de nosotros queremos ser discipulados por Jesús, sus enseñanzas? Y ser discípulos de él, quiero ver. Ya se dio cuenta que aquí hay un pequeño problema y es que todos de una u otra forma tenemos educación, buena, mala, pero tenemos educación. Y estos dos jóvenes se acercan a pedir algo bajo la influencia de las enseñanzas de su madre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos ser discípulos de Jesús, pero tenemos demasiadas enseñanzas de demasiadas personas, sistemas, grupos, organizaciones, que cuando venimos delante de Jesús, venimos planteando cosas que a Jesús no le parecen. Así que todos tenemos que hacer un trabajo de depuración en nuestra vida y ajustar todo a la enseñanza que Jesús nos da. Viene Jesús y les contesta. Y le dice acá. ¿Qué quieres? Ella le dijo ordena que en tu reino uno a la derecha, a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, verso 22 estoy, no sabéis lo que pedís. Yo creo que Juan y Jacobo se voltearon y dijeron, y mi mamá ya la regó. ¿Verdad? Hijos, y ahora, ustedes no saben lo que están pidiendo, dijo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado? O sea, el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Segunda enseñanza acá. Juan, Jacobo y la madre estaban enfocados en el sistema que nos enseña, nos muestra, nos educa y orienta a buscar una posición. Quiero sentarme a la derecha y a la izquierda. Ordena un hijo a la derecha y otro a la izquierda. Eso es un sistema de posiciones. Pero Jesús le responde con un sistema de acciones. Le dijo, ustedes pueden beber. Ustedes pueden ser bautizados. Jesús, de cierto, le digo que sí van a poder hacerlo. Entonces, hay gente que está queriendo buscar una posición y hay gente que está ejecutando alguna acción. Jesús le dijo, dejen de buscar la posición. ¿Por qué no se ponen a hacer algo mejor? Hagan algo. Y después les dice, no necesito leérselo ahora, se los puedo narrar. Él les dice, de cierto, ustedes van a poder hacerlo. Pero darles un lugar a mi derecho o a mi izquierda, ni siquiera se los puedo dar yo, sino solamente mi padre quien se reservó dicho derecho. Entonces, nota, hay cosas que andamos buscando a veces desesperadamente que no nos la va a dar sino el padre en el tiempo que el padre decida darla. No te la va a dar la gerencia, no te la van a dar los socios, no te la van a dar las personas de la organización. Puedes trabajar, te puedes matar haciéndolo, pero hay cosas que solamente Dios tiene reservadas en su potestad para saber a quién se las va a dar. Por lo tanto, la ansiedad de quererlas alcanzar es vana. Estuve meditando la vez pasada. Tengo todo aquello por lo cual nunca me afané. Y casi no tengo nada de aquello por lo que me afané. Por lo tanto, el afán es vano. Dice, ¿acaso por el afán pueden añadir un codo a su estatura? Yo les prometo que es verdad. O pueden cambiarle el color a uno de sus cabellos. Yo les prometo también que es verdad. El afán es como un par de piernas inútiles que carecen de vida y no te llevan a ninguna parte más que a la enfermedad. Pero la fe sí nos puede llevar lejos. Entonces, en lugar de buscar una posición, busquemos una acción. Primera de Pedro 5, 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, todo el mundo haga un experimento acá. Levante su mano derecha. Pues sí, levante su mano derecha. Meta la cabecita abajo, con pelo o sin. Usted métala ahí. Y diga conmigo, aunque humillarme es feo, estar bajo la mano de Dios es bonito. Amén. Ojo pues. El sentimiento de humillación no es un bonito sentimiento. ¿A quién le gusta? A nadie le gusta sentirse humillado. A nadie. A nadie. Pero hay momentos en la vida que son de humillación. Si estamos bajo la poderosa mano de Dios, ese sentimiento de humillación se agarra balance por el sentimiento de seguridad que nos da su mano. Si bien es cierto, está siendo humillado, también es cierto que está siendo cuidado por la mano del Señor. Y para que te toquen, hay que tocar la mano de Dios primero. Dice la Escritura que echemos la ansiedad sobre Él. Porque la ansiedad. ¿Ustedes han visto una persona ansiosa cuando habla contigo? ¿No? Que se sienta y empieza. Ya no hay a las horas. Así están sentados, se les mueve todo. Es una ansiedad por dentro. Están contigo, pero por dentro están en otro lado. Se están saliendo. Ya no aguantan las ganas. Y la ansiedad quiere hacernos salir saltando de debajo de la mano de Dios, escaparnos de la mano de Dios y quizás podamos salir, pero no protegidos. Es mejor humillado protegido que afuera desprotegido. ¿Cuántos creen que Dios los va a proteger siempre? Oye, mira la definición de ansiedad que encontré. Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud. Una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Eso es qué? Ansiedad. Así que si usted siente eso, póngalo sobre el Señor. No es tan fácil como se está oyendo. Uno está ansioso por las cosas, quiere que pasen ya. No sé si me estoy explicando. Ya. Normalmente la ansiedad la suele sentir el joven. Quiere todo, ya. Y el afán lo suele sentir el adulto. No sabe si va a pasar, está preocupado, extremamente preocupado, pero la ansiedad es terrible. Enferma. El Señor nos ha dicho a los pastores en sus escrituras, apacentad la grey del Señor. Mira lo que dice Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Más el que es impaciente de espíritu, que dice ahí, enaltece la necedad, la glorifica. Ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl estaba frente a una posible batalla, tenía a los enemigos. Y la ansiedad le ganó a la obediencia que le debía al profeta Samuel. Él dijo, no, no, hacia aquí el rey soy yo. Hay que esperar al profeta. El profeta vino tarde, problema de él. ¡Ataquemos! Llega el profeta y le dice, ¿qué locura has hecho? Esa necedad que has cometido te va a costar el trono. Ya no serás el rey de Israel. Vamos a levantar a David. Le contaron a David por una necedad en la que cayó. ¿Por qué? Por ansioso, por impaciente, precipitado. En otras palabras, el precipitado, el impaciente, dice aquí, enaltece ¿qué? ¿La qué? ¿La qué? La necedad. Rápido para meterse en problemas y lento para salir de ellos, porque estando ahí no hace caso cómo salir. Sigue dándole. Importante entonces que aprendamos eso. ¿Cómo poder sanar la ansiedad? Salmo 119, 25. Salmo 119, 25. ¿Lo tienen? Dice así, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tú. Palabra. ¿Cómo está el alma? A ver todos. ¿Hasta dónde dice? Hasta el polvo. O sea, ese sí estaba abatido. Ese sí estaba pasando un problema interno gigante, pero tiene la solución y dice, vivifícame según tú. Palabra. A mí me late que esta persona no es la primera vez que pasa por eso, porque sabe cómo salir de ahí. todavía está acá. Así que creo que este hombre que escribe el Salmo ha pasado varias veces por lo mismo, ya sabe cómo salir de ahí, pero todavía sigue cayendo en eso. Algún día va a dejar de caer en eso. Y dice así, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Ojo, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tú. Palabra. Muy bien, la cura a la ansiedad es vivificar el alma donde están los pensamientos, emociones y voluntad por medio de, número uno, su palabra. Si quieres ser un hombre con menos ansiedad o dominarla, debes de ser un hombre y una mujer de palabra, la palabra de Dios. Escúchala, medita en ella, apréndela, vive en ella, hazle caso. La segunda cosa es enseñanza, tengo que aprender a vivir. El entendimiento es la tercera y cuarta la meditación. Salmo 41 dice así, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a ver todo el mundo fuerte y diga, Señor, endereza mis pasos. ¿Por qué enderezó sus pasos después de sacarlo? Porque fueron sus pasos los que los metieron en el pozo. ¿Estoy hasta acá? Voy a salir del pozo para enderezar los pasos. Segunda cosa, no quiero salir del pozo y quedarme en la llanura porque el agujero del pozo lo tengo ahí cerca otra vez. Quiero que mis pies los pongan sobre la qué? Sobre la peña, alejarme del pozo. Si no quiero volver a caer en él, alejarme. Ahora bien, dice, que estaba él esperando pacientemente a Dios en el pozo de la desesperación y eso es un poco irónico. ¿Cómo así? Estoy en el pozo de la desesperación esperando pacientemente. Esto se los conté la vez pasada, lo aprendí en la clínica del pediatra de mi hijo o de mis hijos cuando eran pequeños. Uno de ellos estaba hirviendo en fiebre como decimos. Salgo corriendo al médico, ¿verdad? Llamo a la clínica, véngase, me voy para allá y cuando entro no había lugar ni donde sentarse. Esa sala de espera estaba llena de padres con sus hijos todos enfermos, todos incómodos, irritados, llorando, uno tiraba la pañalera, la mamá medio educada perdiendo un poco la cordura. Dejame, ponelo aquí, sentate, estate quieto. El otro igual y yo me digo el pozo de la desesperación. Y lo que me daba tanta risa ahora que lo recuerdo es que todos fingíamos estar calmados. ¿Y qué tiene su hijo? Fíjese que no se le dio una fiebre, pero tranquilo ya va a pasar. Usted sabe lo que es estar en una clínica con todos los chirices gritando. Es desesperante. Uno pensando por dentro ¿a qué hora le dio fiebre a este? Es desesperante. Uno está en el pozo de la desesperación y lo único que queda es esperar pacientemente y uno va agarrando un poco de paciencia y resignación. Le toca, ni termómetro tiene, uno le toca la frente y dice ya va mejor, ya va mejor, ya va mejor, tranquilo. Algo de tomar, ¿querés? No te vas a deshidratar. ¿Verdad? Y le ofrecen todos. Miren, ya le dio tal cosa, ya le dio otra cosa y en eso aparece el asistente. El asistente dice miren, disculpe, podría calmar a su hijo solo un momentito por favor. Le tengo una noticia que dar. El doctor tuvo una emergencia y va a venir tarde. Señorita, le puedo hacer una pregunta, ¿con esa fiebre se muere el niño o no? No, vámonos. Ahí venimos nosotros. Es que es desesperante y a veces estamos en el pozo de la desesperación. ¿Cuántos andan por ahí metidos? ¿Cuántos están viviendo una situación desesperante? Quiero ver la mano en alto. Desesperante es que durante el día cobras ánimos y cuando llega la noche ya estás empurrado otra vez. Ah, otra vez. No lo aguanto. Y a veces estás metido en una situación desesperante que no te explicas por qué Dios no te saca todavía. Pero Él que tiene cuidado de nosotros no te ha sacado porque si te saca Él sabe que afuera está el león rugiente esperando para devorarte. que sabemos que hay en el pozo pero no sabemos que nos está esperando fuera del pozo. Y el Señor te quiere sacar cuando Él ya sabe que es seguro que salgas. Y cuando es seguro que salgas Él te va a sacar. Por eso dice humíllate bajo su poderosa mano y Él te va a levantar cuando sea tiempo. Yo no te voy a dar un mensaje diciéndote hoy que Dios hoy te va a sacar del pozo pero sí te puedo asegurar que Él está contigo adentro. Y si Él no se ha salido corriendo de ahí pues quédate con Él ahí abajo y cuando sea el tiempo Dios te va a sacar. Y a veces te preguntas ¿por qué no tengo tal trabajo? ¿por qué no tengo tal ingreso? ¿por qué tal empresa? ¿por qué no sale tal negocio? Porque quizás el peligro que sabe que vas a correr allí es mucho más grande que el que estás corriendo donde estás. Donde estás no te ha faltado nada. Han habido muy malos momentos eso es cierto pero de todos te ha librado el Señor ¿no es cierto? Y te va a seguir librando. Él va a poner un cántico nuevo en tu boca alabanza en nuestros labios y cuando te miren van a decir grandes cosas ha hecho Dios con este y todos van a recordar el tiempo del pozo pero también van a aplaudir a Dios por el tiempo de la victoria cuando salgas de Él. David decía en el Salmo ¿por qué te abates oh alma mía? Salmo 42.5 ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios aún he de alabarle salvación mía Señor mío. ¿Usted sabe que la alabanza sana muchas cosas? Que la adoración sana muchas cosas del alma sobre todo cuando está desesperada cuando está ansiosa precipitada que no aguanta que quiere salir corriendo ese es un buen momento para adorar a Dios yo quiero orar por todos aquellos que me dicen Pastor Cash estoy pasando por una situación desesperante me explico con el término que es desesperante que estás en el pozo de la desesperación si estás metido en ese pozo yo quiero orar por ti ponte de pie vivir no es fácil por eso hay que estar bajo la poderosa mano de Dios y cuando sea tiempo la misma mano que está arriba se va a poner abajo y te va a levantar ha ha así que Gracias por ver el video.